Terror total Terror total en Georgia tras fuertes vientos que han arrasado con todo a su paso, impidiendo el aterrizaje de aviones y dejando casas sin techos. Y es que el pasado 29 de marzo, un poderoso huracán comenzó repentinamente en la costa del Mar Negro de Georgia y azotó Batumi y otras ciudades adyacente. Según algunos portales de comunicación locales, se menciona que al principio se advirtió de una tormenta en Batumi y solo unos minutos después repentinamente dio inicio un fuerte huracán que demolió los techos de las casas, estructuras publicitarias, árboles y las líneas eléctricas. Como se puede ver en las imágenes Se menciona que muchas casas cerca de Batumi se le volaron los techos y las ventanas se partieron. Es de mencionar que el Ministerio del Interior de Georgia confirmó que una persona murió y cuatro, incluido un minero, resultaron heridos tras esta gran ráfaga de viento que azotó a Georgia el pasado miércoles. Es la Mi кошка, ¡hello, mi miedo! ¡Los son la es de la calle! ¡Los son la luz, me Conversé con la calle! ¡Sucho, me lastro. Youtube tienes, tu cárteros en la calle... ¡Súculpo, viabas de las camas! ¡Sentimos esto, me ha gustado! ¡Pero! ¡Hasta la calle! Pues, no cabe dudas que la fuerza de la naturaleza está golpeando cada vez con más fuerza al mundo. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Gracias por ver el video.